Que Dios bendiga las dulces horas que pasé contigo A nadie digas que por capricho te entregaste a mí Por donde vaya, nuestro secreto guardaré conmigo Nada ni nadie podrá evitar que yo te quiera a ti Sé que todo pasó para ti Como nueva aventura Y que fui uno más para ti En tu triste locura Sé que no volverás por amor A entregarme lo tuyo Volverás cuando un nuevo dolor Haya herido tu orgullo Sé que todo pasó para ti Como nueva aventura Y que fui uno más para ti En tu triste locura Sé que no volverás por amor A entregarme lo tuyo Volverás cuando un nuevo dolor Haya herido tu orgullo Música 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 Gracias.